hola hola a todas qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas un día más por aquí en mi canal moda cabello para mí es un placer enorme estar hoy nuevamente con cada una de ustedes y poderles mostrar este contenido de inspiración y pues como observaron en el título de este vídeo hoy les traigo a presentar cortes de cabello en capas para mujer así que las invito que si les interesa ver esta propuesta se puedan quedar hasta el final de este vídeo ya que les he recopilado muchos estilos los cuales les puede encantar mucho también recordarles a las que nos visualizan por primera vez que si no se han suscrito a este canal lo pueden hacer y también todas me pueden brindar su apoyo dando like y compartiendo este vídeo se los agradecemos mucho así que seguiremos observando todas estas opciones de cortes de cabello que serían en capas largas y cortas para escoger a nuestro propio gusto y para la que mejor se adapte a nuestro estilo de cabello si se pueden fijar muy bien aquí he dejado propuestas tanto para cabello rizado ondulado y lacio para que todas puedan tener opciones para escoger los cortes de cabello en capas se han caracterizado por ser uno de los más básicos y virales de hoy en día está en tendencia seguramente para este próximo año 2025 también lo estaremos mirando mucho porque es un estilo que siempre se está utilizando mucho y es ideal para las mujeres que tienen cabello muy escaso y les gustaría que se vea un poco más abundante con este corte lograrás este efecto también se ha caracterizado por ser uno de los más cómodos de hoy en día se ve bonito tanto en cabello un poco corto medio o largo eso sí dependerá de cómo lo tengamos y pues de cómo uno se sienta más cómodo ahora hablemos a qué edades se puede lucir y es que este corte además de que es muy versátil se puede utilizar a los 20 30 40 y hasta en la edad mayor de los 50 y 60 años en adelante y es muy favorecedor para todo tipo de rostro que eso es de algunas de las ventajas de los cuales es muy populares porque le queda bien tanto a cara cuadrada o alada o redonda ya que lo estiliza y pues al mismo tiempo a resaltar unas facciones que nos harán ver aún más femeninas y muy hermosas dependiendo la ocasión o si lo quiere usar en un evento especial lo puedes llevar con el cabello suelto o lo puedes recoger y agregarle ciertos tipos de accesorios como pues a ti te guste más y aquí lo estamos observando que son muchísimos estilos en varios tamaños como se los mencioné anteriormente se puede utilizar en cabello un poco corto mediado o largo por eso aquí lo vemos en diferentes por ejemplo este es un cabello un poco largo si pueden notar que se ve muy lindo y le da un efecto muy femenino se ve más abundante y las capas lo hacen lucir muy juvenil y fresco también tenemos otras opciones que utilizándolo un poquito más corto favorecerá nuestros tonos de piel color de cabello ya esos son algunas de las mejores ventajas y pues si me lo preguntan a mí en lo personal me encantó muchísimo este corte en especial porque como es un básico siempre se mantiene en tendencia está muy bonito y se ve juvenil si quieren ver algunas otras propuestas o ya quieres probar algo diferente pues les invito a que entren aquí en mi canal encontrarán otros vídeos con diferentes propuestas que les pueden interesar mucho también hay para distintas edades y gustos recuerda que para ver todo este tipo de contenido si quieres estar al día y muy actualizada con los mejores cortes de cabello para mujer te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!